Música Abuelito Bruno se fue a Europa de 1906 a 1914 En 1910 se recibió de ingeniero químico entre dos mil estudiantes extranjeros salió el mejor suma cum laude y siguió estudiando dos años más hasta 1910 en que recibió el título de doctor ingeniero químico y farmacéutico que ya era Tengo entendido si mal no recuerdo que papá fue el primer doctor ingeniero químico venido a América con título europeo Este mamá y papá se conocieron en San Bernardino estaban de novios ya ellos por casarse y entonces le dice abuelita que era muy piadosa le dice bueno mi Bruno ya nos vamos a casar ahora tenemos que ir a confesarnos para este antes de nuestro casamiento y papá le dice yo ¿confesarme? no y mamá que tenía una fe a toda prueba y que sabía que primero hay que obedecer a Dios y después a los hombres cumplir su voluntad le dijo bueno mi Bruno ella era flaquita un palito pero tenía un alma grande y una era muy una fe muy profunda bueno mi Bruno si vos no cambiás si vos no no cambiás de parecer en este momento yo rompo mi compromiso contigo porque no pienso levantar un hogar que debe ser para toda la vida sin recibir la gracia del sacramento del matrimonio y terminó ahí su noviajo era un sábado se pasó llorando rezando sábado y domingo pero el lunes apareció un enviado de papá con un libro un ramito de rosas y una carta y en la carta le decía que había reflexionado y que había decidido aceptar lo que mamá le proponía pero él deseaba que fuese en la primera visa del colegio San José a las 5 de la mañana y confesarse con el padre Beloc que era amigo suyo además y un sacerdote y además químico y entonces algunos días después amaneció papá con su carrito con su autito que tenía esa ruedita finita así como se usaban antes antes en el año 20 20, 22 y le vino a buscar a mamá mamá se hizo acompañar por una sobrina la mayor de las sobrinas que se llamaba Lili y fueron a misa de 5 a San José y ahí se confesó y quedó arreglado el entuerto y se casaron el 6 de mayo de 1922 en la catedral y se lo ve a papá venir feliz con ella de brazo después de la bendición y así se formó y se inauguró nuestro hogar él había comprado la casa esa que se llama o que los las marchantes la llamaron o gatupanoi porque tiene las el techo así el estilo europeo el estilo europeo por la nieve ¿verdad? bueno pero lo cierto es que papá compró esa casa llenó de flores llenó de plantas y fue comprando poco a poco los terrenos que le circundaban porque él compró solamente la casa de Fernando Centurión y al lado había un terreno con un rancho y se hipotecó abuelito Bruno ya después de casado hipotecó su casa y compró el terreno de al lado pero ese rancho no lo tiró lo guardó para que fuese nuestra escuelita cuando vino Lore en el año 31 fue nuestra escuelita en el año 22 abuelita compuso una preciosa guaranio que ya casada ella compuso esa música en memoria de su hermano Javier tu querido hermano Javier que había ido enviado por su mamá por abuelita pancha lo había mandado para hacerlo disuadir a su hermano mayor que estaba metido en la revolución del 22 de Chirife para hacerlo disuadir y decir que salga de la revolución y tío Javier venía ya contento de haber cometido el encargo ¿verdad? cumplido el encargo de abuelita y en eso alguien que lo confundió con un no sé con un enemigo lo mata a orillas del curuñay y cayó muerto tío Javier a orillas del curuñay novedad novedad otra música de abuelita fue cuando vino Tío José P en el 46 o 47 y que vino en el 46 y que vino él y fue esperado por todo su pueblo liberal y aquello fue algo maravilloso la calle Palma era una calle llena de gente vestida de azul con banderas azules no hubo un mal momento todo era alegría y felicidad y lo recibieron a José P en un escenario así él bajó del puerto, se subió ahí y mamá que estaba en su casa escuchando por radio todo lo que ocurría ahí se inspiró y escribió la música Agosto Potú que es la última música que escribió realmente yo nací en el año 25 y en el año 30 en realidad recuerdo del año 30 varias cosas nuestros viajes a San Bernardino las vacaciones pasadas allá en ese rinconcito que parecía una caja una caja de acuarelas diría yo una paleta de pintor eso era San Bernardino con el agua azul de entonces y las casitas tan hermosas que rodeaban el hotel del lago que hermoseaban el cerro en fin hay muchas cosas que ya no no puedo recordar pero hemos sido muy felices en San Bernardino porque para nosotros San Bernardino existió no solamente desde el año 30 sino que en la familia ya existió San Bernardino en 1910 y tantos 17, 18 ya iban ahí la familia de abuelita Ana a veranear y de abuelito Bruno puedo decirles que él gozaba cada sábado y domingo que iba a San Bernardino a compartir con nosotros las vacaciones en una de ellas en uno de esos días nos invitó a todos a viajar a hacer un paseo en bote éramos tres chicos nada más Germán Mila pequeñita y yo y la invitamos también a otra nenita que se llamaba Puluculac hija de Doña Delia de Culac una matrona que tenía una linda residencia y estaba muy enferma entonces papá lo invitó a traerle a la nena por unos días hasta que pasen aquellos malos momentos y fuimos al lago nos subimos al bote Mila era pequeñita y estaba en brazos de la niñera Germán al lado de papá ya había aprendido a a remar y y en eso esta nena sin decir sin pedir permiso dice me largo y se largó al agua se tiró al agua imagínense una nena creo que de cinco o seis años habrá sido ya en el treinta y uno esa ya me adelanto un año este se tiró al agua la nena la nena era preciosa de ojos azules y entonces papá lo único que hizo fue decirle Pitágoras porque así lo llamaba Germán hazte cargo de los remos yo que también pensé dije papá tiro el ancla tiré el ancla si le hubiera venido a la cabeza a la nena que hubiera pasado pero lo cierto es que el pobre papá abuelito Bruno este bajo el agua estaba él buscándole a la nena que no aparecía hasta que vio de pronto sus ojos azules emerger y la tomó del cabello y la sacó afuera salvó la vida de la chica cuando íbamos en los carnavales en el parque caballero el parque caballero en esa época era un sueño esta mañana en el periódico vi una foto del parque caballero y me quise morir de tristeza porque conocí el parque caballero en su mejor época corríamos nosotros hasta mirar un balcón que daba al río y ahí contemplábamos la naturaleza los jardines florecidos llenos de margaritas que yo tengo fotos de esas era un sueño el parque caballero era un sueño que ha cambiado tanto uno no se explica como puede desmoronarse la ciudad porque esto es lo que yo siento la ciudad desmoronada y me apena mucho pero que voy a hacer yo tengo los recuerdos que conservo de antes ya voy por los 90 pasaron muchos años de papá tengo guardo muy lindos recuerdos aunque no puedo negar que no sé si siento todavía pero en aquella época la primer paliza la primera y única paliza que me dio porque cuando éramos chicos nosotros ya estaba Lore con nosotros estudiábamos el piano con Jovina González de Ocampo y Lore tenía que controlarnos a nosotros para poder dar la clase al día siguiente a la profesora ¿verdad? y tocábamos bastante bien creo que un año dos años estuvimos estuvimos con ellos tocábamos Diabelli Diabelli y no sé qué otras músicas más este a cuatro manos con Herman y un día papá estuvo con visitas a comer y me dijo Brunilde venía a tocar el piano y yo mi moza o engreguida o lo que sea o terca me me negué a ir dos o tres veces me hizo decir y hasta me amenazó con no darme a comer los duraznos que tanto me gustaban y no me fui entonces vino papá me levantó la mano y con la otra papá papá en la cola yo me quedé con la vergüenza de haber recibido una paliza y con el dolor tal vez de haberlo desobedecido él era muy justo exigía ¿verdad? pero nos daba tantas satisfacciones porque si hoy me preguntan cómo nació en vos ese deseo esa inclinación a la literatura sí a las letras lo que sea puedo decir que desde niña comenzó porque papá nos leía todos los días los fines de semana nos leía los cuentos que salían en la prensa y la nación de Buenos Aires cuentos para niños y nosotros sentados con Germán y yo sentados en la en la salita de música donde mamá tocaba el piano su piano de cola era Olbeckstein vertical que también tenía a su lado desde que ella tuvo siete años papá nos reunía en esa salita y nos contaba cuentos desde entonces nació en mí el deseo de contar de escuchar cuentos después vino Lore que nos empezó a enseñar a leer y a escribir en alemán y en español nos contaba tantos cuentos en alemán realmente parecíamos dos alemancitos ambos Germán saludaba con un caballero inclinándose así con la mano atrás y la otra y yo hacía el knix el knix es inclinar la rodilla y saludar gentilmente ante las personas me costó sacarme esa costumbre cuando murió papá me enfrasqué me iba a su biblioteca mamá me había dado ya siendo un poco mayorcita me dio la tarea de ordenar su biblioteca de tenerla siempre limpia y en vez de hacer en un día yo tardaba ocho días porque sacaba los libros y leía y leía y le enfrascaba conocí tantos libros y tantas cosas tantos autores así leyendo fui feliz haciendo eso Germán era un chico creativo creativo así como hacía de chiquito hacia los castillos con arena en el lago de San Bernardino en la playa así tenía creatividad y tenía una cosa yo no sé Dios le puso a él bueno mila tan telores la llamaba la dulce mila la dulce mila pero ella era la más inteligente de todas yo siempre le digo que ella sacó la inteligencia de papá mila y en el colegio todo sacaba diez 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 no solamente eran inteligencia sino que también era ágil en correr ella iba con el huevo y ganaba todas las carreras la cuchara con el huevo el huevo sería de madera ¿verdad? supongo pero se iban tenían que correr y ella ganaba a todos Gonzalo era el rubio de ojos negros qué lindo el chico era nene precioso rubio 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 de ojos negros en San Bernardino las señoritas las jovencitas se volvían locas lo alzaban lo mimaban a Gonzalo él cantaba les gustaba cantar les gustaba también escribir cuando adolescente yo era la misma de papá me quería muchísimo y cuando estuvimos cuando él cayó enfermo un veinticinco de julio de mil novecientos treinta y tres por ir a disculparse a los sobrinos diciéndoles que no podía viajar al entierro de su hermana Clotilde en Villarrica porque no se sentía bien de salud a raíz de eso vino del ferrocarril ya con pulmonía porque llovía así un frío un frío de invierno invernal terrible un veinticinco de julio en pleno invierno y bueno papá estuvo enfermo un mes y falleció el primero de septiembre y cuando estábamos y nosotros tuvimos que alquilar la casita de enfrente que felizmente se había desocupado el doctor le dijo Anita tiene que llevar a los chicos de acá porque el doctor tiene una es infeccioso lo que tiene necesita no pueden estar las criaturas entonces nos fuimos con la institutría alemana con Tante Lore y los cuatro chicos y la niñera y fue más vivir enfrente y después me acuerdo que un día eso es memorable para mí ese primero de septiembre fue llegando tío Sebastián hermano mayor de mamá y nos dijo chicos vamos a rezar a pedirle a papá Dios que se cure papá que se cure papito porque está muy grave y nos hizo rezar Germán estaba enfermo nos hizo rezar arrojeados los chicos pidimos por él se fue cruzó la calle fue otra vez a la casa grande ahí a Oga Tupanoe y volvió a aparecer 15 minutos después diciéndonos que papá se había ido al cielo ahí en esa ocasión desde ese desde esa vez yo lo recordé a tío Sebastián con inmenso cariño porque él nos preparó a vivir la orfandad este Lore estuvo tan cariñosa todas Chocha que a Chocha todos los familiares de Chocha vinieron a a acompañarnos Puedo resumir que mi vida de infancia de niña fue muy feliz hasta la muerte de papá ¿verdad? y porque mamá cuando quedó viuda con 35 años ella estaba esperando al quinto hijo a Esio estaba de seis meses cuando Esio estaba en camino papá le había dicho a mamá que ese nuevo ser si era varón tenía que llevar el nombre de Esio un nene lindo hermoso chico este fue mi pasión ya porque yo me sentí mamá de esa criatura ¿entendés? ocho años sí ocho años yo entiendo y bueno y ese fue en realidad ese fue la el regalo que mamá recibió para sobrevivir fue creciendo muy inteligente simpático era tenía era una chispa ese ese nene y me acuerdo que a veces no quería irse al colegio y decía pero mamá ¿por qué yo me tengo que ir cinco días al colegio si en un solo día yo aprendo lo que los demás no aprendieron en esos cinco días? y cuando ya falleció abuelito Bruno de inmediato el colegio alemán la invitó a Tante Lore a ser profesora del colegio y entramos al colegio alemán yo entré en el año 34 pero era muy chiquita entré en quinta clase tuve que repetir y después estuve tres años más en el 35 36 37 con muy buenos compañeros entre ellas Tante Marlis que hasta ahora es amiga mía son 70 y pico de años casi 80 de amistad fuimos después a San Bernardino entré un año en San Bernardino en el colegio Pestalozzi de San Bernardino ahí aprendí muchísimo con una gran profesora que me encantó como nos enseñaba se llamaba este la Rosa la Rosa de Morales viuda de Morales un encanto de profesora después de ahí tía Judit le ofreciaba a mamá le dijo mandale a Brunilde a casa porque Ruca también tiene que entrar al colegio Mariciladora ya que estaba tía Panchita la religiosa que había venido de Montevideo para instalar para instaurar el magisterio en el colegio María auxiliadora ahí conocí la acción católica también porque tuvimos un círculo interno de acción católica y ahí sí que fue otro otro paso importantísimo en mi vida porque nosotros vamos creciendo pues de la edad de niños pasamos a la edad de adolescencia juventud vamos adquiriendo conocimientos vamos formándonos y tenemos que dar gracias a Dios si si tenemos la oportunidad de encontrar una asociación buena que nos forme que nos ayude un buen colegio que nos enseñen las cosas necesarias para ser una buena persona ¿verdad? y para tener un buen enfoque de la vida que eso es lo que hace falta el primero de junio de 1946 nos invitaron a todo a la plan mayor de cada parroquia de la acción católica para asistir a una misa de despedida a un jefe de fila que era el abogado Pepito Casal del Mar quien se casaba con Chiquita Irún Grau se casaban y se iban a ir a Chile porque la ONU o la OEA no sé qué lo enviaba a él para ocupar un alto cargo en representante de esa organización no sé cuál de ellas en Chile y entonces tuvimos la misa pero éramos tantas el oratorio pequeño nosotros ya quedamos afuera varias nos quedamos afuera escuchábamos todo pero no podíamos entrar y en el momento de la misa en el momento de decir señor mío y Dios mío que teníamos que mirar la hostia yo sentí una mirada punzante así como un dardo como alguien me estuviese mirando acá y no tuve más remedio que dar vuelta a la cara ¿verdad? porque sentí eso y solamente vi dos ojos grandes de árabe de árabe grande pero yo no sabía no se veía nada sino los ojos así que yo no sabía quién era el dueño de los ojos ni nada pero alguien me miró hasta que después apareció un día fue a casa llegando con Pollo Jiménez Uriarte amigo nuestro padrino después de Martín y entonces fue llegando Brunilde acá lo traigo a fulano de tal que es presidente de la comisión de fiestas del centro de medicina del centro de estudiantes de medicina él estaba en cuarto curso y viene a pedirte tu colaboración para el acto cultural para que ayudes con un recitado yo no yo no estudié recitado sino de repente así era aficionada me gustaba recitar me encantó pero nunca eran poesías todas muy lindas yo no tenía cosas muy lindas tenía muy lindas pues el Cialegia bueno lo cierto es que me voy bueno acepté y me voy junto al profesor Oca del Valle que era un español que dirigía el teatro el Ateneo Paraguayo y como yo asistía todos los jueves mi cultura la hice ahí yendo a las clases de cultura del Ateneo Paraguayo todos los jueves y ahí daban disertaban los médicos los artistas disertaban todas las personas daban clases de cultura interesantísimas eran esas clases bueno y entonces él me dijo si como no venga yo le voy a dar una poesía la que va a recitar y me dio el Santa Fe y tres clases me fui tres veces al Ateneo y ahí me enseñó a recitar el Santa Fe bueno llegó el lunes era el martes y ya faltaban pocos días el jueves iba a ser el acto y yo dije y después si me piden bis que voy a recitar y entonces se me acudió buscar en una antología en un libro de poesía que se yo que tenía por casualidad y encuentro el médico cazador de vital azar yo me reía al leer eso me reí me reí me reí y dije voy a aprender y aprendí la poesía larguísima la poesía dos días faltaban y aprendí solita ya esa y me reía mientras decía la poesía bueno lo cierto es que me fui al teatro y este habló primero la señora de Mernes después la esposa del ministro Beatriz Mernes de Prieto una intelectual después cantó China Abreu y después me tocó a mí y en el programa decía y la señorita este en la en el recitado de dos bellas poesías que raro a mí me pidieron una sola y entonces qué voy a hacer dije yo pero yo pícara ya había preparado una por mi cuenta terminé de recitar una poesía la poesía esa de este de Santa Fe de Juan R. Dalkis era la poesía este entonces me dirigí dirigiendo al público dije pero miren a mí perdónenme a mí me habían pedido una sola poesía y me sorprende ver en el programa que me piden dos y yo no sé otra poesía más que la que si me permiten voy a tener que decir algo así ¿verdad? y empecé a decir el médico cazador y el médico cazador de Vitalasa era una poesía en donde este se reía ante un médico torpe que nunca podía cazar liebres porque liebre no podía cazar porque siempre equivocaba el tiro y entonces el señor al asistente que estaba a su lado dije este doctor es un sote ya sé lo que le voy a hacer al ver pasar un gazapo corriendo a todo correr pronto tira usted pronto doctor ahí pasó un enfermo y lo mató enseguida ahí más un enfermo no es pasa ahí son un enfermo y lo mató enseguida el doctor Bruce Brown era ministro de educación estaba en primera fila abogado se reió a carcajada se reía a carcajada de la broma que le daban a los médicos que yo le estaba dando a los médicos y se vino abajo el salón se reió mucho toda la gente bueno lo cierto es que me fui a carcajada recibimos haciendo ramo de flores después nos fuimos a casa me encontré ahí con un feroz ramo de flores que me había mandado Rafael Macipallares ¿por qué tuve que conocerle al que iba a ser el pozo para el mío? en el oratorio de la virgen fue una una gracia de Dios y de la virgen porque mi papá el abuelo de los que me están escuchando abuelito Bruno Pedro Bruno fue intendente en el año 29 hasta que falleció y fue una de las primeras obras que él puso como proyecto reconstruir el oratorio que se caía el oratorio de la virgen bueno y entonces estaba muy deteriorado y Pedro Bruno Gullari fue el intendente que reconstruyó eso y en agradecimiento digo yo de la virgen por ese gesto permitió que nos conociéramos mi marido y yo en ese lugar a mí siempre me gustó Rafael siempre fue para mí una persona quien yo admiraba mucho admiraba porque era una persona muy estudiosa me hacía acordar mucho de mi papá muy práctico muy estudioso dinámico ordenado en sus metas muy organizador muy buen compañero muy buen amigo y luchó en su juventud yo lo conocí en la época en que en que en la facultad de medicina querían meter la política había un badulá que ahí que quería meter la política y ellos no quisieron no quisieron que entre la política en la facultad de medicina lucharon mucho por eso y no solamente antes de casar después de casado también luchó él con otros amigos ¿verdad? porque la medicina tiene que ser una ciencia pura una cosa que tiene que ser para el bien pero no tiene que haber mezquindades no tiene que meterse las cosas intereses no tiene que haber y así fue cuando yo lo conocí era presidente de la acción católica de los jóvenes llegó a ser primero presidente desde chiquitito empezó empezó siendo nenito ahí en la encarnación ¿sabes? y el padre Agustín le decía a Emilia mándelo a a Rafaelito acá que van que vengan que vengan a jugar acá a fútbol con los chicos del barrio y ahí en la encarnación en la iglesia de la encarnación él jugaba procuraba se atajaba la pierna chiquitito y se que tiraba la pelota ¿sabes? era un gran pelotero le encantaba jugar pobrecito pero tenía las piernas que le impedía yo nunca me fijé en su renguera nunca ni me daba cuenta que Rafael era que tenía renguera yo solamente veía su su sinceridad su su buena onda su decencia su honestidad su espíritu de trabajo él no le dejó a sus hijos plata no le dio ni un peso a ninguno de sus hijos para que levanten sus empresas porque no podían pero le enseñó a trabajar y le enseñó a ser decente espíritu de trabajo y decencia honestidad eso le enseñó Rafael y entonces cada uno siguió su su inclinación le puso cierto le dio a cada uno le dio su carrera eso hizo él abuelita Ana de pronto se encontró con que de cinco hijos que trajo ella al mundo tenía cuarenta y cuatro nietos cuarenta y cuatro nietos dio dos nenitas murieron y quedaron cuarenta y dos ¿entendés? las dos primeras nenitas fallecieron una de de Germán y otra de Mila y después este quedaron cuarenta y dos nietos hasta este año pasado estaban los cuarenta y dos nietos vivos pero el año pasado se fue uno de los mejores Carlos Magno el hijo de Germán abogado encantador nos dejó dicen que los mejores se van nos quedamos nos quedamos y abuelita Emilia lo quería mucho a su hijo se portaba muy bien con nosotros pero cuando iban viniendo los chicos me decían ya otra vez ¿qué es lo que vos haces para me llenar a mi pobre hijo con una cantidad de mitad y y después no había mejores nietos ni mejores hijos que sus diez nietos pero ella era un encanto no me ayudó tremendamente mucho no la puedo olvidar abuelita Emilia y a mí me decía bueno vos te quedás acá yo me voy a ir a comprar teníamos cinco varones yo voy a ir al centro vos te quedás acá cuida a tus hijos y yo me voy a comprar las ropas para ellos y se iba y compraba no sé cuántos metros de bomba así para hacerle pijama a los chicos le hacían tres pijamas iguales a cada uno tres pijamas a cada uno tres camisas iguales a cada uno mi trabajo consistía en marcar con azul tenía que poner Alfonsito con rojo Raffo con verde etiquetar todas las ropas de Juan ¿sabes? Bruno con la música jaja pijama pijama Gracias por ver el video 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 Nos sorprendió Nos abrazó a Rafael y a mí Y nos dijo Papá Mamá He decidido Ser médico Para servir Rafael Lloró de emoción Nos emocionamos mucho Porque no hubiéramos pensado jamás Que este chico iba a elegir esa carrera Y le dijo Mira que es una carrera muy pesada Pero él Fue fiel a esa vocación Y hoy Se encuentra en los Estados Unidos Tiene Su propia empresa ya ¿Verdad? Es socio Y atiende En los Estados Unidos Y es muy querido por todos Los del entorno Se casó con Laura Tiene tres hijos Laura Chávez Caballero Chávez Nieta de Juan R. Chávez Bueno De Andrés Andrés siempre fue muy particular Era Este El primer moreno De la casa Yo lo quería mucho Qué lindo moreno era Moreno Lino Andrés era Y le gustaban mucho los animales Y yo lo veía Que él juntaba Dichitos Escarabajos Y cosas así Y los estudiaba Y miraba así Este va a ser veterinario Pero lo cierto es Es que un día Nos vino acá Con un caballo Un caballo Acá en este Esto era cancha de fútbol Vino llegando Con un caballo Para estudiarlo Ya estaba en la carrera De veterinaria Y él estudiaba No me acuerdo con quién ¿Entendés? Y lo trajo a un caballo Para estudiarlo Pero fue una cosa Impresionante Miguel era el que rompía Todas las cositas Bueno Pero Era muy generoso Él siempre Este Dispuesto a ayudar A todos Siempre Eso sí Tengo recuerdos Muchos recuerdos También de Miguel Después de cinco varones Justamente Justamente llegó Ana El día del cumpleaños De su abuela De la mamá De mi marido El 27 de agosto Y cómo fue la venida Y cómo fue la venida de Ana Cómo fue la venida de Ana Que fue algo Tan maravilloso Y bueno Y Ana Este se casó con Con Kenny Allegretti Tiene tres hijos Son felices Son felices Van de tanto en tanto A San Bernardino Porque tienen una casa ahí Están los chicos Ya todos Este Muy Encaminados Ana Florencia Se recibe de bachiller Este año Este El Silvito Está en el tercero De medicina ¿Verdad? Y Enzo se va A Florianópolis En estos días José es el sexto Y José nació El 20 de agosto De 1964 Con las Con manos Me dijo el partero Con manos De la bandera ¿Sabes? Manos de la bandera Quiere decir Toda arrugada ya Porque estuvo Más Más tiempo De lo que corresponde En el útero En el vientre Materno Y dio la casualidad De que nació El 20 de agosto Que es el día De San Bernardo De Claraval Y Martín Ay, este chico Sí que Era una cosa especial Flaco Como él solo Inapetente Como él solo No quería comer Tenía tres años Y me daba un trabajo Me daba un trabajo Porque no quería Tomar su leche Este chico Desde muy pequeño En este espacio Acá donde estamos Corría Con una palanganita Amarilla En la mano De plástico Hacia todos los ruidos Que hacen los coches En los distintos cambios ¿Verdad? Acelerando O Si esos nombres técnicos No me salen Por favor Bueno Lo cierto es que Siempre Tenía Se ve que tenía Una inclinación Al Automóvil ¿Verdad? Y en realidad Martín Fue Siguiendo su vocación Él dibujaba Maravillosamente Coches Autos De todas las marcas Y hacía Todos los ruidos Necesarios En cada cambio Hasta que Comenzó A correr Los benditos Rale Si Creo que al comienzo Se fue con Empezó con Rafa Yéndose con Rafa Me parece No me acuerdo muy bien Pero después ya tuvo Otros Otros compañeros Y al final Las dos últimas Carreras En que salió Campeón del Rale En 1999 Y el año 2000 Lo tuvo como copiloto A Hansi Tide Ellos merecieron Un gran elogio Y él Como también Le gustaban El campo Se dedicó A A ser Un ganadero En el Chaco Y es Es un empresario Que se está levantando Con mucho esfuerzo Por cierto Superando Todos Todas las falencias Que tiene Pero por un gran espíritu Una esposa Una esposa Que lo acompaña Y los hijos Está saliendo adelante Rita Lleva el nombre De la bisabuela Y se llama Romana Porque traía El nombre De Santa Romana Y su abuela Ana Le puso Ese nombre Rita Romana María Rita Es una chica Muy amiga De los niños Siempre Le gustaron Las criaturas Siguió Y se recibió De maestra Parvularia Tuvo su jardín De infantes Se casó Con Un muchacho Que le llaman Batata Y entonces Que tienen Y tienen Tres hijos A Rita Le encanta La familia Es muy buena Hija Muy buena Madre Muy buena Esposa Madre Yo digo Que es una Buenísima Madre Porque está Detrás De sus hijos Y Es una Evocación Ya eso Ser Madre Y Querer Enseñarles Y por fin Está La que me está Interrogando ¿Se imaginan Ustedes? ¿Eh? Esa es mi décima Hija La Ipajahue ¿Quién Iba a creer Que iba a venir Carla? ¿Y quién le puso A Carla Ese nombre? Le puso Su papá Su papá Le puso Carla Yo le puse María Y Carla Era La mimada De su papá Que barba Cómo la quería Su papá Carla Y ella Y ella se hacía Querer También Yo siempre Dije Que ella Es la más Inteligente De mis hijos Y ella Siguió Su vocación Y se recibió De licenciada En ciencias De la educación Para Sembrar Conocimientos Cimentados Por la fe Y gracias A ella También Y a Bruno Y a estos señores Estamos pudiendo Tener esta entrevista Que seguramente Ya estará Llegando a su fin Dios me dio la vida Me concede la vida Para que transmita Lo que Lo que yo recogí A lo largo de mi vida Y agradezco a Dios Haber tenido Unos padres Maravillosos Unos padres Que me pudieron Enseñar Tantas cosas Nobles Y Y una Y unos Y un marido Que fue un gran compañero De mi vida Y unos hijos Amorosos Que hoy me rodean Sinceramente Yo no sé Creo que no me voy Con las manos Tan vacías Aunque hay muchos Todavía por hacer Que hubiera podido hacer Pero les ayudaré Y ese es arriba Y ese es arriba Y un marido Por favor Y ese es arriba Y eso es habrá Y eso es arriba Que hay Y eso es arriba Y eso es lo que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.